Hola a todos. La estimulación de la neurona no es otra cosa que un cambio en su potencial de membrana. A este cambio le vamos a llamar potencial graduado. Es algo que sucede tanto en neuronas como en otro tipo de células excitables, como pueden ser receptores sensitivos o las células musculares. Las características del potencial graduado serían las siguientes. La primera es que es una señal de entrada. Esto quiere decir que va a ser lo primero que va a suceder en la célula antes de que transmita ese impulso nervioso y se comunique con la siguiente célula. Este potencial graduado va a ser desencadenado por la apertura de canales regulados por compuerta. Canales iónicos regulados por compuerta. Estos canales serían del tipo regulados por ligando, un canal iónico que se va a abrir cuando un ligando se une a él. Ese ligando es normalmente un neurotransmisor que procede de otra neurona que libera estos neurotransmisores al espacio sináptico. Esta sería la sinapsis. Esta sería la neurona presináptica y nuestra neurona modelo es la neurona postsináptica. Por lo tanto, el neurotransmisor es el ligando necesario para que se abra un canal iónico. Dependiendo del canal, del tipo de ión que transporte ese canal, este potencial graduado puede ser positivo o negativo. Es decir, el potencial graduado puede provocar la despolarización de la célula. Sería el caso de que se abriesen canales para el sodio. Los canales regulados por compuerta para el sodio provocarían la entrada inmediata de iones sodio movidos por su fuerza electromotriz y esto haría que el potencial de membrana fuese algo más positivo. Vamos a representar el potencial de membrana para entenderlo más fácilmente. Si esto es el voltaje medido en milivoltios y establecemos un potencial de membrana en reposo de menos 70, por ejemplo, el potencial de membrana en reposo se puede ver modificado por la apertura de estos canales iónicos provocando un aumento en este potencial de membrana. Pero si en cambio los canales iónicos que se abren fuesen canales para el potasio, sabemos que debido a su gradiente electroquímico, el potasio va a salir de la célula. En este caso lo que sucedería es lo que llamamos una hiperpolarización. Es decir, si lo ponemos gráficamente, en este caso la pérdida de iones potasio estaría llevando a la hiperpolarización de la célula. Lo mismo sucedería si se abren canales para el cloro. El cloro movido por su gradiente de concentración entraría en la célula y haría que ésta se hiperpolarizase. Por lo tanto, el potencial graduado puede ser despolarizante o hiperpolarizante. Es una característica importante. Otra característica importante es que la intensidad de este potencial graduado es variable. Intensidad variable. Esta intensidad es variable porque depende del estímulo que provoca la apertura de esos canales. De manera que el potencial graduado va a tener un tiempo determinado después del cual va a recuperarse el potencial de membrana de la célula. Para que este potencial graduado se convirtiese en una señal con suficiente intensidad como para que la célula realmente se active y transmita su impulso nervioso, su impulso eléctrico para comunicarse con la siguiente célula, es necesario que este potencial, que este cambio en el potencial de membrana, se transmita hasta el inicio del axón, lo que conocemos como zona gatillo. En la zona gatillo van a existir una serie de canales regulados por voltaje. Es decir, son canales iónicos que se abren cuando hay un cambio en el voltaje celular. Estos canales regulados por voltaje se van a abrir cuando alcancemos su potencial de en torno a los menos 55, menos 50 milivoltios. Por tanto, lo que está sucediendo en las dendritas y en el cuerpo celular debe ser suficientemente intenso como para que el potencial se mantenga en esta zona y se abran los canales regulados por voltaje. La entrada de iones sodio, por ejemplo, en determinados puntos de la neurona va a disiparse, va a diluirse en el interior del citoplasma. La propia resistencia del citoplasma va a hacer que si midiésemos el voltaje en la zona gatillo fuese bastante menor con respecto al voltaje de la zona donde están entrando esos iones sodio. Aparte de esta difusión de iones a través del citoplasma, nos encontramos con la existencia de los canales de fuga y las bombas sodio-potasio que estaban extrayendo iones al exterior celular. Por lo tanto, para llegar al umbral del potencial necesario para que se abran los canales regulados por voltaje en la zona gatillo vamos a necesitar casi siempre sumar potenciales graduados. ¿Esto cómo lo conseguimos? Puede haber una sumación temporal o una sumación espacial. Esta sería otra de las características del potencial graduado. Sumación temporal, sumación espacial. La sumación temporal consistiría en la suma de potenciales graduados debido a un mayor tiempo de apertura de estos canales iónicos. La sumación espacial, en cambio, se refiere a un mayor número de canales iónicos abiertos. Si aumenta el número de canales iónicos abiertos, canales para el sodio, porque esta célula en lugar de recibir neurotransmisor a partir de una terminación axonal lo recibe de numerosas terminaciones axonales, se va a provocar una mayor entrada de sodio y por lo tanto una sumación de estos potenciales. Por lo tanto, ya sea por la apertura de un mayor número de canales iónicos o porque estos permanezcan abiertos más tiempo, los potenciales graduados se van a ir sumando hasta llegar al umbral necesario, imaginaos que es en torno a menos 50, necesario para que en la zona gatillo se abran canales regulados por voltaje. Estos ya van a provocar potenciales de acción que estudiaremos en un siguiente vídeo. Insisto, es necesario que la suma del potencial graduado, o sea, que esa intensidad de cargas eléctricas que están entrando en la célula llegue con suficiente intensidad a la zona gatillo. Si la célula ha sido despolarizada, como es este caso, y además la sumación ha llegado al umbral, esta célula podemos decir que está activada y va a transmitir el impulso nervioso. Si por el contrario la célula ha sido hiperpolarizada, recuerdo que esto sería por la salida de iones potasio o la entrada de iones cloro, la célula tendría mucho más difícil llegar al umbral y por tanto estaría inhibida, estaría mucho más lejos de poder transmitir una señal nerviosa. Por lo tanto, las características de un potencial graduado son que es una señal de entrada, que es el inicio de la estimulación de una neurona o de cualquier otro tipo de célula excitable, que está promovida por canales iónicos regulados por compuerta, que puede ser despolarizante o hiperpolarizante, que su intensidad es variable y va a depender exclusivamente de la señal que provoca la apertura de los canales y que va a ser necesario en la mayoría de los casos la sumación bien temporal, bien espacial de esa señal, de ese potencial graduado para que en la zona gatillo se provoque la apertura de los canales que veremos en el siguiente vídeo provocan la transmisión del impulso nervioso. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya ayudado y si es así podéis seguirme para ver otros vídeos en mi canal de YouTube. ¡Un saludo!